El analista político Roger Guevara afirma que hay alternativas para encontrar una salida a la crisis sociopolítica y uno de ellos es modificar la ley electoral. Creo que hay alternativas, pero indudablemente el hecho de haber actuado como actuó el gobierno ha creado una situación muy tensa con la comunidad internacional. Yo creo que en la medida en que Ortega abra un diálogo con una oposición auténtica y se decida a modificar seriamente la ley electoral, sí, encontrarse con la comunidad nacional compuesta, con personalidades diferentes y encontrar soluciones comunes que luego se presenten a la comunidad internacional antes de que se abra el periodo eleccionario. Guevara afirma que la solución a esta situación también dependerá de los resultados de las elecciones de este 2021. Depende si es una elección verdadera, sí. Si es una asignación o una imposición o un acorralamiento al pueblo para que se dirija en cierta forma a señalar su destino en minoría bajo protesta y consciente de que no resuelve nada, pues simplemente ese resultado no tendrá ningún valor y por el contrario será el inicio de nuevos problemas sociales, políticos y económicos. Noticias 12, Darlen Tellez.